Estimado cliente, recuerda mantener una sana distancia cuando estés realizando tus compras en tiendas y clubes. Mantén siempre una distancia de 2 metros entre personas durante tu recorrido por la tienda. En las zonas donde tengas que hacer fila, encontrarás unas marcas en el piso que te indicarán la distancia correcta entre personas. Para limitar el contacto directo entre asociados y clientes, estamos iniciando la colocación de pantallas acrílicas en línea de cajas. Además, te sugerimos que cuando nos visites para realizar tus compras, lo hagas de forma individual y sin compañía. Con estas recomendaciones, te cuidas tú. ¡Nos cuidamos entre todos!